bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y como pueden ver bueno como pueden ver son unos tubos no que flojeras pero lo que me llamó la atención es que tienen estas cosas que cargan no no bueno si puedo entrar aún así tienen estas cosas que son como modeadas que son que son con o sea bueno son son como aspas estas son como energía eólica estas cosas y venga vamos a intentarnos pasarlas y venga vamos a ver qué tal vamos a ver qué está se nos da esperemos no chocarnos hasta el momento no sé cómo no me he chocado con ninguna es cagón bien me lo paso me lo paso no sé cómo le hice no pregunten el chiste es que lo hice no venga venga vamos a intentar quedar en primero ojo se me derrapa el puto de 20 no te me derrapa este 20 what the fuck se me derrapa bien bien venga hasta ahorita vamos perfecto no me choqué con nada la verdad es que cagón venga venga además hay ok hay más aspas pensé que ya no había ojo porque no me chocó mucho con un chico agarro el punto punto bien bien aquí hay más o no puede ser me choco me choco si ya era raro que no chocara me suicidé no puede ser y me alcanzaron que es lo peor venga venga sigo en primero sigo en primero es nada vamos a tope vamos a tope no me choco un movimiento me choco me choco me choco vamos 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 ojo paso 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 me estoy cagando vámonos que me van a alcanzar vamos que me alcanzaré me van a alcanzar vámonos ojo bien bien agarro el punto punto perfecto hasta ahorita tengo un atrasito pero venga vamos a tope si llego perfecto perfecto what the fuck no sé cómo lo estoy no sé cómo no choco vamos por la parecita no sé cómo no me puedo chocar bien bien no me choco no me choco perfecto vamos perfecto ojo 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 bien 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 uy esa la roce la roce cuántos puntos de control quedan quedan 17 esto ya va a acabar aparecía que era muy largo entonces no lo puse de dos vueltas o la puse de una pero venga 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 no adiós desde la vuelta de la vuelta rápido rápido vamos aquí vamos aquí antes de que me hacen quiero quedar en primero bien no puede ser no puede ser no puede ser vámonos ahí tengo la puta meta esto no se apura bien bien ojo no mira este esto me está tocando lo que viene a ser y bien bien ojo no ahí viene uno vámonos vámonos no viene nadie no me sigue nadie perfecto soy todo un máquina ustedes que creen que soy un máquina que soy un cagón uff 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 shit que es esto que me estás contando uff 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 no me digas que no me choco a tomar por culo no si si no me chocaba iba a ser milagro de de dios me alcanzan me choca chocata me choca no no bien salimos volando los dos tenemos que apurarnos que la clave es no sé cuál es la clave bien ojo no 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 me caigo es que aquí justamente me aclaro no voy primero toda la puta carrera y al final de la puta carrera ojo que como saca a volar a todos adiós amigo adiós adiós my friend no sé cuál es el truco de no sé cuál es y además ahorita casi me lo paso de vamos no puede ser es que esto es más difícil que malditas aspas venga y ahora sí ahora sí aspas soy su amigo mira lo mejor si vamos lento no me sacan tan volar tanto de ahora vamos lento vamos lento vamos lento no no a tomar porque ya sé cuál es la clave creo que no voy a poder quedar el primero pero me va a poder acá acá para acabar esta carrera no a la clave es esperar dale 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 esperamos no más que no sé cuál es la puta clave esto es muy difícil y acabó no y eso no está bien como ya ya se lo pasó también o sea voy primero toda la puta carrera y llegan estas aspas vamos vamos no quiero quedar en nt no quiero quedar en este quedó en último es que no me las creo en serio no no me jodas bien no quedan ni tan solo malditas aspas del demonio pero bueno espero que les haya gustado la carrera si es así déjenle su like no olviden suscríbanse comparta con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo